Translación aquí, enseguida, en la esquina, en el centro, a un lado, cerquita a él, a ella, muy lejos, más lejos, muchísimo más lejos, lejísimo, aquí la bolsa, aquí el bolso, aquí la tula, aquí la caja, allá las bolsas, aquí la tula y encima el bolso, a un lado la caja, en la esquina el bolso y la tula, en el centro las bolsas de papel y cerquita la caja, vaciamiento, dispersión, todo se vacía, todo sale, todo se dispersa, se riega, se mezcla, se detienen, se cuadran uno tras otro indiferentemente, enmarcan un espacio que se envuelve, se separan por grupos uno al lado del otro, grupos comunes, donde se parecen, porque son blancos, porque son de tela, porque son vestidos, porque son de plástico, porque son largos, porque son cubiertos, porque es losa, porque son frascos, porque se necesitan el uno al otro como la crema y el cepillo, pero también la crema sola y el cepillo con otros cepillos, o solo también, todas las flores aquí, los vestidos extendidos, los negros cerca a mí, los rosados aquí, los pañuelos solos, la colcha sola, los cubiertos solos, las bolsas solas, los lápices solos, los vestidos solos, los colores solos, la escoba sola, las cebollas solas, las zanahorias solas, el maíz solo, el maíz solo, el maíz solo, el maíz solo, el azúcar solo, la harina sola, el plástico solo, la bolsa sola, la tula sola, la caja sola y vacía, El espejo solo, los zapatos solos, las medias solas, las hierbas solas, yo sola, él solo, nosotros solos, un espacio solo, un rincón solo, una línea sola, una sola media, un solo zapato. Todas las cosas están solas, todos estamos solos, un montón de arroz, un montón de azúcar, un montón de sal, un montón de harina, un montón de café, un montón de cosas. Esta obra nace en un momento en el que yo me quedo solo, entonces digo, bueno, ¿qué hace uno cuando está en esta situación? Yo digo, bueno, ¿qué es lo que yo tengo? Yo digo, bueno, tengo mi vida, y mi vida la construyen los objetos con los que uno se alimenta, donde uno duerme, con los que uno se cobija, con su ropita, son las cosas materiales. La idea fundamental era un concepto, digamos, de la búsqueda de la eternidad en esa cotidianidad. Esto nomás, esto, digamos, haber llegado a esto, que es como la parte donde se encuentra ahorita, una cosa es una cosa, fue lo que realmente me fue hablando de la eternidad. O sea, hay una cosa muy hermosa con cada objeto, y cada uno es un universo, este rosadito con azulito, y es más pequeño, pero es, ¿sí? Y merece respeto. A mí no me interesa crear nada nuevo, ni innovar, ni nada, ¿me entiendes? A mí me interesa ir a las fuentes, ¿sí? Y sacar cosas que en este momento se han perdido, y que son muy valiosas. El performance Una Cosa es Una Cosa, de la artista colombiana María Teresa Incapié, hizo parte del Salón Nacional de Artistas de 1990, generado por el Ministerio de Educación y la Dirección de Artes Plásticas del Instituto Colombiano de Cultura. La inauguración de este Salón Nacional fue el día 4 de abril de 1990, presentándose este performance durante 8 horas diarias durante 18 días seguidos. La artista María Teresa Incapié nació en Armenia, Colombia, en 1956, y falleció el 18 de enero de 2018 en Bogotá. Entre sus premios se destacan, mención de honor en la Segunda Bienal del Arte en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y el primer premio del Salón Nacional de Artistas de 1990. El trabajo de María Teresa Incapié se originó en el teatro con el director del teatro Acto Latino, Juan Monsalve, en el año de 1978, trabajando así en México, países europeos y orientales. Para 1987 trabajó en la obra Parquedades, escenas de parque para una actriz, música y video. De esta forma, la artista exploró nuevas formas de expresión, desprendiéndose del teatro y aferrándose al performance, presentando en 1989 el performance Punto de Fuga en el Museo de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual presentó las acciones cotidianas de la mujer, y en 1990 el performance Una Cosa es Una Cosa. En este performance se podía observar a María Teresa Incapié de camiseta y pantalón cómodo, con sus pies descalzos, caminando en un espacio en el cual ponía bolsas y cajas de cartón, de las cuales sacaba ropa como blusas, faldas, zapatos, así como utensilios de cocina como platos, vasos, ollas y comida como verduras, frutas y granos empacados. Además de esto, tenía accesorios de belleza como cosméticos y elementos de oficina como lápices y velas, construyendo así un rectángulo en espiral y repitiendo así continuamente esta acción. Por ejemplo, si era una prenda de vestir, la extendía planchándola con la mano, o si era un labial, lo ponía verticalmente. Además, agrupaba las cosas de manera común, por ejemplo por color y material, así como por utilidad, objetos que se necesitaban mutuamente como el cepillo de dientes y la crema dental, o cosas que también podían existir por sí solas. Además, el público que presenciaba esta acción podía observar cómo el artista colocaba los objetos de manera aleatoria, utilizándolos todos, tanto a ritmo lento como veloz, caminando, agachándose y sentándose en cunclillas. De esta forma, se aprecia tanto la relación entre las acciones corporales del artista y la singularidad de los objetos de la cotidianidad que se suelen usar en la rutina diaria. Es así como el artista le da un valor trascendental a los objetos, ya que según el artista su intención era experimentar con la cotidianidad, el tiempo, los espacios, los objetos y la sensibilidad, contemplando así su capacidad expresiva. Es así como transcurrieron las horas en las que se percibieron cosas de diversas formas y colores, jugando así con estos elementos llenos de significados, usos y sentidos. De acuerdo a esto, podemos plantear la pregunta para el presente estudio de caso. ¿Contribuye el concepto de significación por Erika Fischer en su libro Estética de lo performativo en la comprensión significativa de la obra Una cosa es una cosa, de la artista colombiana María Teresa Incapié de 1990? Además, es necesario tener en cuenta el contexto social de 1990 en Colombia, el cual se vio marcado por el magnicidio de varios líderes políticos de la izquierda colombiana, como lo fueron Bernardo Jaramillo Osa, candidato presidencial del partido político Unión Patriótica, el 22 de marzo de 1990, así como del político y guerrillero Carlos Pizarro, quien después de firmar los Acuerdos de Paz del 9 de marzo de 1990, se lanzó como candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, pero quien fue asesinado el 26 de abril de 1990. Asimismo, ante las elecciones de Senado, Cámaras de Representantes y Juntas Administradoras Locales del 11 de marzo de 1990, el movimiento estudiantil de Colombia propuso la forma de crear un séptimo voto para salvar a Colombia, en contra de la clase política tradicional, así como buscar una solución a la crisis de violencia en Colombia, integrada por el conflicto armado, así como la violencia producida por Pablo Escobar y el cartel de Medellín, grupo narcotraficante. También este movimiento estudiantil tenía la propuesta de reformar el Congreso y crear una nueva constitución producida por una Asamblea Nacional Constituyente. Además, es necesario mencionar el contexto cultural, teniendo en cuenta el texto Salón Nacional de Artistas de 1990, una construcción escrita por maestros de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se destaca la maestra Marta Rodríguez, que nos indica que en Una Cosa es Una Cosa, la artista a partir del juego libre y del azar, nos manifiesta poesía, la esencia del arte y la creación, así como la meditación y la reflexión, haciendo que los espectadores sean testigos de la trascendencia que tienen las cosas con las que convivimos diariamente, ya que estas están llenas de creatividad dentro del lenguaje significativo, debido a que estos elementos nos permiten recrear, comunicar y significar en nuestra cotidianidad, entendiendo así que el arte se da como un lenguaje accesible para todos, en el cual todos podemos participar al identificarnos y reconocernos, ya que el arte va unido a nuestra vida, complementándose mutuamente. Además, podemos tener en cuenta al profesor de la Universidad Nacional, Raúl Cristancho, al indicarnos que para 1990, el país estuvo marcado por una gran crisis, pero también de una variada creatividad, ya que en lo cultural los artistas, en su mayoría pintores, no sólo provienen de las ciudades y de las clases altas, sino también de distintas regiones del país, que podían cambiar el panorama del arte nacional. Asimismo, la profesora Natalia Gutiérrez, de la Universidad Nacional, nos indica que el Salón Nacional de Artistas de 1990, estuvo alejado de la vida cotidiana, y que el lenguaje de los artistas no respondía con la urgencia necesaria a lo que sucedía en el país. Sin embargo, rescata los lenguajes más reflexivos, en los que se destacan formas alternativas de pensar el mundo, teniendo en cuenta espacios de observación más íntimos, como lo fue la obra de María Teresa Incapié en Una cosa es una cosa, o Guatavita de Consuelo Gómez, en donde los objetos artesanales evocan la vida cotidiana, entendiendo que la relación entre María Teresa Incapié y Consuelo Gómez, la encontramos en que ambas expresan la cotidianidad por medio de objetos de la vida diaria, razón por la cual se destacaron en este Salón Nacional de Artistas. De esta forma, concluimos que podemos entender por qué la autora Natalia Gutiérrez nos menciona que la mayoría de los artistas del Salón Nacional de 1990 estuvieron alejados de la vida cotidiana en medio de la crisis por la que atravesaba el país, debido a que para ese entonces no se encontraron obras que mencionaran o reflexionaran sobre la violencia política por la que pasaba el país, como lo fueron los magnicidios de los líderes políticos de izquierda, así como las propuestas de los movimientos universitarios estudiantiles por la resolución de los conflictos sociales de los grupos armados y narcotraficantes. Y es precisamente por esta razón que la obra Una Cosa es Una Cosa sí le dio valor a la vida cotidiana con la que los espectadores del país pudieron sentirse identificados. Por otra parte, es necesario tener en cuenta a Erika Fischer en su obra Estética de lo Performativo, en donde nos explica que lo que acontece en las realizaciones escénicas se puede describir concisamente como un reencantamiento del mundo y de transformación. Su carácter de acontecimiento se articula y se manifiesta en la copresencia física de actores y espectadores, en la producción performativa de la materialidad y en la emergencia de significado. Es así como estas condiciones se aplican a todas las realizaciones escénicas, del tipo o de la época que sea, y a ellas se refiere lo estético de lo performativo. Entre sus conceptos fundamentales se encuentran la escenificación, la experiencia estética y la relación de arte y vida. La escenificación se encarga de que la materialidad de la realización escénica se genere de modo performativo, de manera que los elementos que en cada caso aparezcan atraigan la atención del espectador y la dirijan al acto mismo de la percepción. Esta tiene por objeto que lo que aparezca, incluidos los elementos poco aparentes, se conviertan en llamativos. Por otro lado, pretende que el preceptor se percate de cómo en el acto de la percepción se pueden apreciar los movimientos, la luz, los colores, los sonidos y los olores, afectando y transformando al espectador. En este sentido, la escenificación puede describirse como un procedimiento encaminado a la transformación de los participantes durante la realización escénica. De esta manera podemos apreciar que en el performance una cosa es una cosa la materialidad de la realización escénica que se genera de modo performativo se dirige al acto de la percepción del espectador, ya que éste puede apreciar los movimientos del artista al desplazarse en el escenario en el momento en que ella saca las cosas de las cajas y las coloca en el espacio a ritmo rápido o lento, así como también la variedad de colores y formas que conforman las cosas que se utilizan en el diario vivir, permitiendo así que el espectador recuerde los momentos de su vida cotidiana en los cuales su cuerpo también interactúa con las cosas que son necesarias en la cotidianidad. Asimismo, la autora también nos menciona que esta definición de escenificación vale para todo tipo de significaciones, es decir, para las realizaciones escénicas, de teatro y del arte del performance. El concepto de significación abarca pues el trabajo estético en todas las formas posibles de realización escénica. De acuerdo a todo esto, podemos entender la relación de María Teresa con la escenificación en el momento en que su trabajo estético se desarrolló tanto en el teatro como en el performance. Por otra parte, Erika Fischer nos menciona la importancia de la experiencia estética y nos dice que comprende no sólo las experiencias que hacen posibles las diversas artes sino también las experiencias específicas, aquellas que hacen posibles todos los procesos a los que se les puede atribuir una función estética, incluso aunque pertenezcan a los ámbitos de la moda, la cosmética, el diseño y los fenómenos naturales. En el caso de una cosa es una cosa, apreciamos que la experiencia estética se dio a través de experiencias específicas con las cosas con las que interactuaba el artista y a las cuales se les puede atribuir una función estética. Asimismo nos explica la experiencia estética como una experiencia umbral, como una experiencia de liminaridad que puede llevar a una transformación o que en sí misma se experimenta ya como una transformación. Y al hablar sobre una experiencia de liminaridad se refiere a Aristóteles cuando escribe en su poética el efecto del teatro trágico como capacidad para generar desolación y estremecimiento, aludiendo a un estado afectivo que se articula físicamente y quien altera a quien afecta, para definir este como la purificación de esas emociones, introduciendo así el concepto de catarsis, ya que el desencadenamiento de las emociones pone al espectador en un estado liminar y así la transformación se lleva por medio de la catarsis. De esta forma comprendemos que en una cosa es una cosa, la artista como el espectador atraviesan por una experiencia estética. En el caso del artista, ésta articula físicamente su estado sensible por medio del performance y en el caso del espectador, éste también vive una experiencia liminar en el momento en que se afecta al apreciar la obra. La autora también nos dice que la realidad se puede considerar como aquello que percibo o como una construcción subjetiva de mi percepción. Asimismo, nos comenta que la obra de arte se diferencia de las otras cosas producidas por el hombre en el hecho de que no ha sido creada para un uso cotidiano. Según estas ideas, podemos decir que en una cosa es una cosa, los espectadores pueden construir subjetivamente su propia percepción. Así también podemos interpretar que aunque las obras de arte no hayan sido creadas para un uso cotidiano, el performance una cosa es una cosa nos permite evocar nuestra vida cotidiana y poderla sentir a través del artista. Por otra parte, también nos menciona sobre la autonomía del arte. Al decirnos que, con autonomía, se quería decir también que la verdad de las obras nunca parece en lo que dicen o muestran, sino que está tras ello, que se oculta, por así decirlo, en lo más profundo de ellas. De acuerdo a todo esto, podemos decir que en la obra de una cosa es una cosa, podemos entender que las cosas que utiliza el artista no son sólo cosas, sino que éstas tienen un valor significativo en la vida cotidiana, que podía estar oculto, pero que gracias a la obra podemos descubrir y así apreciar el valor de la cotidianidad en las cosas que usamos diariamente. Además, la autora nos dice que todo lo percibido puede afectar al perceptor de distintas maneras. Es así como las realizaciones escénicas nos experimentamos en el acto de la percepción al mismo tiempo como perceptores activos y como afectados por lo que percibimos, es decir, como sujeto y objeto. De esta forma entendemos que en una cosa es una cosa, los espectadores mientras experimentan el acto de la percepción también se ven afectados por lo que perciben. Asimismo, nos menciona que el fenómeno percibido significa lo que aparece en el acto de la percepción, pero que también puede significar lo que se quiera. De esta forma podemos decir que en una cosa es una cosa, puede no solo tener un significado, sino que también puede significar lo que el espectador quiera. Es decir, que la obra puede significar una expresión de la vida cotidiana en relación con los objetos con los que convivimos diariamente, pero también podría significar para otra persona el cansancio que nos deja al realizar las labores cotidianas en la interacción diaria entre nuestro cuerpo y las cosas. Además, la autora nos permite tener en cuenta al autor Víctor Turner mencionándonos que la liminaridad la podemos asociar a los ritos de paso, en donde se explica esta como una experiencia del límite y del paso, o de transición hacia experiencias totalmente nuevas, a través de la fase umbral, en la que la persona sufre una transformación, demostrándose así que la experiencia estética que posibilita las realizaciones escénicas pueden considerarse por encima de todo una experiencia umbral. De esta forma entendemos que los espectadores de una cosa es una cosa pueden atravesar por una experiencia de liminaridad en la cual pueden trascender hacia una nueva experiencia gracias a la frase umbral, que permite que la persona sufra una transformación en el momento en que los espectadores pueden sentirse identificados con el desgaste corporal de María Teresa en el momento en que ella se desplaza una y otra vez, lo que recuerda el valor que tienen las cosas, las cuales nos permiten recordar el momento en que nos vestimos, en que cocinamos y trabajamos, permitiéndonos así revivir las sensaciones que sentimos en estos instantes de nuestra vida cotidiana. Finalmente, la autora nos expresa que durante las realizaciones escénicas se tienen experiencias que coinciden con algunas vivencias cotidianas del espectador. En ellas se perciben cuerpos, acciones, movimientos, objetos, sonidos y olores cotidianos que al mismo tiempo aparecen como extraordinarios. El espectador experimenta entonces la realidad como encantada. Es este encantamiento el que lo pone en un estado de liminaridad que puede transformar, permitiéndonos así concluir finalmente que el concepto de significación de Erika Fischer si contribuyó a la comprensión significativa de la obra una cosa es una cosa, ya que la significación se encargó de que la materialidad de la obra se diera de modo performativo, ya que las cosas que usó la artista de uso cotidiano permitieron que el espectador pudiera percatarse en el acto de la percepción de los movimientos corporales de María Teresa que podían significar el cansancio físico que nos deja repetir todos los días las mismas acciones cotidianas en nuestro hogar. Con lo cual mujeres y hombres pueden sentirse identificados en relación con la interacción con las cosas que no son solo cosas sino que hacen parte de nuestra vida. Entendiendo que es allí donde reside su valor trascendental, ya que las mujeres y hombres quienes aprecian esta obra pueden evocar su propia vida cotidiana sintiéndose conmovidos ante la obra y ante sí mismos, ya que la obra Una Cosa es Una Cosa logra a través del artista sensibilizar al público debido a que la obra nace en un momento de la vida de María Teresa en que ella se queda y se siente sola, dándole así un valor especial en su vida a las cosas que la acompañan. Es por esto que la propia artista al mencionarnos que todas las cosas están solas, que todos estamos solos, nos está expresando a través de las cosas los solos que podemos sentirnos y lo valiosas que son las cosas que nos acompañan. De esta forma comprendemos el valor trascendental de cada cosa, por eso el nombre de la obra Una Cosa es Una Cosa, ya que cada cosa que nos rodea es única y especial en nuestras vidas, porque cada cosa hace parte de nosotros, de nuestros cuerpos, de nuestros recuerdos, ya que cada cosa está impregnada de nuestro propio ser.